Los equipos de la red UNITEL ya están en todo el país. José Lio Alba se encuentra en Santa Cruz, Alberto Sagredo en la capital, en Chukisaca. Inicimos con usted, Alberto, por favor, ¿cuál es el movimiento a dos días nada más de la votación de las elecciones subnacionales? Adelante. Daniel, buenas noches. Una jornada bastante tranquila tras el silencio electoral en el departamento de Chukisaca. A esta hora estamos a 17 grados centígrados, hace un poco de frío aquí en la capital. El Tribunal Departamental de Sucre ha estado durante toda la jornada, ha estado en sana plena. Y ya se ultiman los detalles para lo que va a ser el auto de buen gobierno que va a regir a partir de las cero horas de este viernes. Nos encontramos con el director de seguridad ciudadana del municipio, Coronel Cristian Valdivia. Nos informa a partir de qué hora ya se van a realizar los operativos en todo lo que es el departamento. Un cordial saludo a los presidentes de la red UNITEL. Y bueno, informar a la población que el municipio de Sucre va a acortar ya actividades respecto a lo que es la comercialización, de expendio y, bueno, transporte de bebidas alcohólicas para fines de consumo a contar de las cero horas de la jornada de mañana. Vale decir, en cuatro horas más ya estamos sacando los operativos precisamente para hacer control en licorerías y en lugares de expendio de bebidas de alcohol. ¿Las prohibiciones que van a tener la población? Como tal, es bueno recalcar que no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas a contar de hoy a las cero horas. El día domingo a partir de las cero horas ya la circulación en el municipio está restringida. No es posible circular si no se tienen las autorizaciones pertinentes al tribunal departamental electoral. Y bueno, respecto a las determinaciones del COEM, está prohibida cualquier forma de comercialización a 100 metros de los recintos electorales. Trabajo que lo vamos a realizar precisamente con la intendencia y los diferentes brazos operativos de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Para el 7 de marzo en sí, el trabajo específico que va a hacer el municipio, ¿cuál va a ser? Vamos a trabajar desde muy tempranas horas en el tema del control de precisamente la venta y expendio de alimentos particularmente cerca de los recintos electorales para evitar cualquier forma de aglomeración. Estamos hablando de un radio de 100 metros que no está permitido comercializar absolutamente ninguna forma de alimento. Ya estamos haciendo los diferentes contactos con algunas federaciones y sindicatos que están precisamente focalizados en este tipo de trabajos. Y bueno, hacer un trabajo preventivo para precisamente evitar cualquier forma de aglomeración. ¿La circulación y el transporte de personas está prohibido para ese día el domingo? De hecho, es lo que determina el autobuen gobierno y es un trabajo que lo va a hacer cumplir el Comando Departamental de la Policía de Chuquisaca. Le agradecemos, coronel. Como bien escuchábamos, todo está prácticamente ya listo para lo que va a ser este plan de contingencia de cara a las elecciones de este 7 de marzo. El Tribunal Departamental, como bien lo decíamos, ha estado durante toda la jornada en sala plena y en las próximas horas ya van a emitir un informe referente al trabajo que ya se viene realizando y se va a realizar este 7 de marzo. Gracias, Alberto. Desde Chuquisaca nos trasladamos hasta Santa Cruz, hasta el centro de cómputo del Tribunal Electoral Departamental. Hay movimiento. Es hora de la noche. José Leo Alba con el informe. Buenas noches. Buenas noches. Última en detalle es el logístico aquí en el centro de cómputo de Santa Cruz. Como podemos observar, el trabajo es intenso de cara a lo que es los comicios y la recepción también de las actas para este 7 de marzo. Vamos a hablar con el presidente de Cámara del Tribunal Electoral Departamental, Marco Monasterio. ¿Cuál es el avance, el tema logístico, el tema también del envío del material a la provincia? Bueno, nosotros ya hemos iniciado el día de ayer todo el despacho del material a las provincias del departamento. Tenemos 40 rutas en las que enviamos todo el material con nuestros funcionarios para la atención de todas las mesas de sufragio desde las 8 de la mañana del día domingo 7 de marzo. Es decir, que nuestros funcionarios el día domingo, a través de los notarios electorales, le van a entregar a todos los jurados el material sensible, que son las actas de escrutinio y cómputo, el material, las papeletas de sufragio también, para que el jurado electoral pueda aperturar su mesa a las 8 de la mañana y así poder iniciar el proceso electoral. ¿Se terminó de enviar el material a la provincia? Así es, todo el material que se dispone para las provincias del departamento ya se ha enviado entre ayer y hoy día. El día de mañana y el día sábado vamos a enviar a la capital, vamos a repartir en la capital del departamento, con la debida custodia policial, como establece en nuestros reglamentos, todo el material electoral, que como le decía, constituye tanto el material sensible como el material genérico, que son todos los que el jurado electoral maneja ese día en las elecciones. ¿Qué falta para dejar a punto el centro de cómputo? ¿Hace el doble del tiempo de las anteriores elecciones nacionales? ¿Qué falta para que concluya el centro de cómputo? Sobre el centro de cómputo departamental, nosotros tenemos ya un avance del 90%, están todos los equipos instalados, el personal capacitándose, son los últimos detalles, solamente instalando las batallas gigantes, toda la logística ya está dispuesta, y sobre la actividad principal que se cumplió el día de ayer, fue el último día para realizar las campañas y la propaganda electoral, y desde el día de hoy rige ya el silencio electoral, para que las organizaciones políticas y los candidatos dejen a la ciudadanía reflexionar para elegir el voto del día domingo. Muchas gracias, la información que tenemos en el centro de cómputo de Santa Cruz.